El Santo Evangelio según San Marcos Gloria al Señor En aquel día, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los sacaran, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y le dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo inclinan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó el brazo a los chingos y los metidos y poniéndole las manos. Palabra del Señor Gloria al Señor Por favor, sirvamos para tus respinos.